Queridos hermanos, tenemos que reflexionar la vida que estamos viviendo. Es muy difícil, dicen, oh la vida es muy difícil, en verdad es difícil, porque hay muchas tentaciones, porque hay mucha maldad. La maldad llega a causa de esas tentaciones, a causa de tantas tentaciones, de tanta riqueza. La maldad llega muy fácil, muy rápido, porque hay muchas cosas a la vista que llaman nuestra atención. Quiero, quiero. ¿Por qué queremos? ¿Por qué amamos esta vida? Si esto no es lo que nos va a dar algo mejor en la otra vida. Lo que debemos amar es hacer el bien, dar el bien, estar listos para ayudar unos a otros, para enseñar bien unos a otros y prohibir el mal unos a otros. Ser amables, ser amorosos, hacer el bien. Esto es lo que nos va a dar una buena vida en la última vida, que será para siempre. Esta vida es solo un viaje rápido, es un pasaje. Esta vida no es un destino, es un viaje, nada más. El destino está en la otra vida. Así que, queridos hermanos, el día de mañana, cuando estéis ante Dios, el único Dios, en el día del juicio final, estaremos mirando nuestras obras mientras estén puestas en una balanza. No despreciéis ninguna buena obra, aunque sea pequeña, ya que en ese momento te alegrarás de haberla hecho. Y no subestimes una mala obra, aunque sea pequeña, ya que ese día te entristecerá haberla hecho. Queridos hermanos, las personas buenas y creyentes tienen cinco características. Dicen la verdad, cumplen sus promesas, mantienen los lazos familiares, es misericordioso con los débiles, no le da importancia al qué dirán. Queridos hermanos, vende tu vida mundanal por la próxima y ganarás ambas. Pero si vendes tu próxima vida por esta, perderás ambas. Queridos hermanos, si nuestro único pecado fuera amar esta vida, hasta por ello deberíamos sentir temor por nosotros mismos. Porque Dios dice en el Corán, ustedes quieren lo que esta vida ofrece, sin embargo, Dios quiere para ustedes lo que la otra vida ofrece. Eso está en el Corán, en la Sura 8, a la ley 67. ¿Qué bendición tiene aquella persona que quiere lo mismo que Dios quiere para ella? Espero que haya sido muy claro. Hasta la más mínima cosa, no subestiméis de hacer el bien para que cuente para vosotros, para ganar en la otra vida, que es eterna. Y no subestiméis, no digáis, ay, solo esta vez, solo este pecadito, ay, una vez, no lo hagáis. Porque esto, Dios cuando uno se arrepiente, dice, mejor no lo hago, Él lo anota en nuestro libro como una virtud. Y esto vale mucho ante Dios. Decir la verdad, cumplir nuestras promesas, Entonces, os recomiendo que no prometáis tan fácilmente. Motivados por una gran emoción, te prometo que esto, no. Mejor decir, si puedo, voy a intentar de ayudarte en esto. Si puedo, todo, no prometáis. Ofreced en la medida de su capacidad. ¿Sí? Y es mejor, si dudan que a lo mejor pueden, que digan, a lo mejor no puedo, pero le voy a prometer. No, no prometáis. ¿Sí? Porque es posible que podamos fallar y por eso decimos, cumplir las promesas. Mejor no prometan fácilmente nada. ¿Sí? Sino hacer una posibilidad de ayudar. Mantener los lazos familiares, que aunque no estemos de acuerdo, porque nuestros familiares, pues, no son creyentes como nosotros, tener paciencia. Apartados cuando ellos están en una discusión acerca de la creencia. Pero tratad de mantener buena relación con los familiares. Y ser misericordioso con los débiles, ser buenos con ellos. Sí, ayudarlos, no desesperarse por ellos. Y, pues, no da la importancia al que dirán, cuando uno es bueno, cuando uno hace una buena acción, una buena, cualquier cosa buena, y el otro va a decir, ¡Ay, mire, se está loco! No, no estamos locos. Estamos haciendo el bien. Sino que ellos no ven este bien que hacemos. Que no nos importe lo que digan de nosotros. Hay que actuar haciendo el bien. Con esa firmeza y esa felicidad de que sabemos que estamos haciendo el bien. Paz y bendiciones para todos, hermanos míos. ¡Suscríbete al canal!